Te vas por un momento Te vas diciendo que vuelves, que vuelves pronto a quererme más Te vas y yo presiento Que aquí se acaba todo, que ya mi vida no volverás Que triste agonía, tener que olvidarte queriéndote así Que suerte la mía, después de una pena volver a sufrir Que triste agonía, después de caído volver a caer Que suerte la mía, estar tan perdido y volver a perder Música Amor, amor sagrado, así me lo habías curado Música 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 Música